Hola chicas, bueno en este video les traigo una petición sobre lo que hay en mi tocador Bueno yo no tengo un tocador tal cual, pero bueno aquí tengo mis perfumes y algunas cremas Pero bueno, para empezar no tengo espejo pero tengo aquí estas decoraciones Bueno, aquí empecemos, aquí tengo unos barnices que son los que más utilizo Un lijecito, un lip balm, aquí el antibacterial, unos desodorantes, perfumes, lociones Un perfume de Britney, este de París Bueno, este es el 212 de Carolina Herrera Este es su pasión de Belle Este es este Kiss Este es el Amor Amor Este también huele muy rico, bueno mis perfumes huelen rico Este es mi favorito, el Ralph Lauren Este ya está vacío, este todavía tiene Tengo este, tengo este que es el Paradise Aquí tengo este de Hello Kitty Este perfume es una loción, es muy rico Aquí tengo mi filica Una cremita corporal Esta cremita también huele muy rico Tengo un desmaquillante de ojos Aquí tengo este perfumito de agón Que huele muy rico Tengo esta muñequita donde cuelgo varetes Collares Pues así Tengo esta cosita donde cuelgo mis Bueno, pongo mis pulseras Aquí tengo Unas cremitas, unas mascarillas Perfumes Cajas Y pues bueno, es todo lo que tengo En realidad es muy pequeño Pero pues bueno Bueno, eso es todo por este video Nos vemos en un próximo Bye